como te leo el tarot gratis hola mi querido y adorado sagitario cómo estás tú mi amor cómo te va vamos espero que te esté yendo súper bien mi nombre es carmen y esto es como te leo el tarot gratis vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti vamos a lanzar vamos a buscar vamos a ver qué nos dicen las cartas qué será lo que hay para ti uy mira aquí hay algo muy lento que se está produciendo una decisión que realmente se está tomando muy lentamente pero es que fue una persona también o ha sido una persona que ha insistido en algún otro momento y de verdad no ha conseguido resultados alguien que insiste o ha insistido en alguna situación y no ha podido conseguir resultados vuelvo y digo es necesario y te lo voy a decir una y te voy a decir una cosa esta personita donde acomode lugar esta personita va a seguir insistiendo sé que le estás le está yendo quizás un poco mal contigo mira oye qué maravilla pero qué maravilla pero qué maravilla mira pues veo esta persona le va a costar bastante tener que dar dar una vuelta le va a costar no el hecho de dar una vuelta le va a costar la idea de poder convencerte quizás de muchísimas cosas esto no es tan fácil fíjate tú una persona que en verdad es lento esta situación es una persona que hace rato que se fue de tu vida y no ha podido regresar por cualquier razón o porque está con alguien o porque le ha costado o porque a lo mejor tú mismo tú misma le has puesto barricadas a esta persona y entonces ve que decir definitivamente no se puede materializar está allí la reina de de oros que no ha podido materializar para nada pero te cuento te informo y te confirmo que aquí está la personita está como decir con copas invertidas con todas su digamos sus derrotas las está trayendo en su lomo está llegando acá esta personita muy triste por cierto esta persona que nos quiere decir esta carta aquí que es la carta de esa persona que te quiere hablar que quiere hablar contigo mi querido sagitario sea lo que sea hablemos lo que hablemos digamos lo que digamos esta persona quiere hablar contigo pero lo que sí veo es que a primer momento de primer momento pareciera que esto como que no se va a dar o sea como que hay algo que le está impidiendo quizás un éxito y yo veo que es de quizás porque porque motivos porque cosas que suceden porque todavía no porque a lo mejor es necesario seguir hablando porque a lo mejor tú le pides que tiene que demostrarte primero muchas cosas esto no es tan fácil mi querido sagitario las cosas que se pudieron aquí las cosas que pudieron haber aquí pasado no son fáciles de olvidar sin embargo aquí veo en ti que tú quieres que esta persona regrese definitivamente aquí la estoy viendo que llega para ti esa persona va a regresar y aquí aquí está también y la estás como visualizando que quisieras llegar hay mucho amor acá es un amor que de verdad no se puede negar a pesar de los pesares tú sigues queriendo a ese fulano o esa fulana sí que sí y esa persona llegando nuevamente como decir después de un rato después de bastante tiempo esta persona como que ha sentido que tiene que venir ha estado en la cuerda floja más de una buena vez no le han sido las cosas no se le han hecho fácil a esta persona desde que se dejaron no le ha sido muy fácil y no ha podido vamos a decir así coronar con nadie por donde quiera que meta la cabeza como que se la tratan de cortar veo aquí recuerdos muchísimos recuerdos acá en esta situación y él trabajando o ella trabajando con su magia bonita y divina para que todo salga bien es cierto es cierto muy cierto que no fluye como debe ser de verdad le está costando y bastante pero primero viene a hablar esto no es que ya inmediatamente ustedes se arreglaron estos son conversaciones que van y que vienen esto es que de repente llama un día hablan y después ya no hay más llamada esto es que se encuentra en algún momento y ya se acabó hay muchas cosas que ustedes tienen que hablar por cierto pero veo que de una parte hay hay algo en la que no deja quizás todavía arriesgarse hay algo aquí que todavía falta clarificar para que esto de verdad pueda fluir porque hay muchas dudas metidas acá mi querido saji hay muchísimas preguntas que hay que hacerse y que de verdad no vas a querer tuvo el volver otra vez a pararte en él en la orilla del precipicio porque en cualquier momento te puedes volver a caer entiendes aquí el loco el loco es aquel que se para en el precipicio de una de un farallón que se que te digo yo de una montaña y que no le importa lanzarse vamos a ver lo que lo que va a pasar va a pasar verdad que si eso dice el loco pero está invertida entonces me está queriendo decir que tú no estás como quien dice o no deberías estar en la disposición todavía de a lo loco aceptar de nuevo la relación con esta persona porque hubo bastantes problemas acá muchos muchos problemas que les impidieron a ustedes quizás ser felices entonces antes de arreglar esto es así como decir comenzar todo de nuevo es así como borrar ese 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 disco duro que ustedes tienen cada quien y comenzar de nuevo que hay un comienzo de nuevo y que podría ser si podría ser que habría que olvidar muchísimas cosas y aclarar muchísimas cosas y dejar afuera atrás y dejar y perdonar de conciencia todo para empezar también se podría hacer que dejemos lo el pasado que quede atrás y vuelvo vuelvo y digo pasar como decir pasar de una cortina de de una cortina transparente del pasado hacia el hacia el presente ahora pero ya completamente limpios y sin dudas también podría ser pero tú crees que eso podrá ser fácil eso no es fácil por eso es que yo veo que todavía eso de tener esta situación que la veo así no está tan fácil mira la tienes al revés quiere decir que aquí hay muchísima tela que cortar todavía aunque tú quieras aunque tú de verdad lo quieras así pero hay muchísimas cosas que todavía están en tela de juicio que es necesario que no es tan fácil que aunque tú quieras que aunque esa persona quiera le cuesta bastante veo así que esa por por la parte de esa persona esa persona viene a hablar contigo necesita conversar contigo algunas cosas y si hay muchas posibilidades su corazón le dice esto es a un futuro a corto plazo yo diría que esta persona quizás pueda entrar de nuevo a tener quizás una conexión contigo otra vez veo que sí que es una persona que desde hace rato que se fue más de un año yo diría uy y me quedo corta y ahora entonces hay como nuevas como que se le está moviendo otra vez la parte energética para contigo así que ahí te dejo yo con esa lectura mi querido y adorado sagitario no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito bye bye